hola amigos cómo están espero que esté muy bien la verdad les habla su amigo sergio barra antes que nada les quiero pedir una disculpa porque el miércoles no pude subir el vídeo que les había prometido este hoy tampoco iba a subir un vídeo blog porque la persona que iba a grabar conmigo no vino entonces dije bueno este el tema es de dos y no se me ocurrió nada en este momento dije poder que puedo hablar de que de que de que no se me ocurrió nada entonces a de cuenta que yo dije bueno el miércoles les prometí un vídeo bueno la semana pasada les prometí que iba a subir el vídeo el miércoles y dije si les doy el mejor subo el vídeo ese cantando y ya de cuenta que para la próxima semana les llevo el próximo vídeo y dije bueno entonces eso haré les interpretaré una canción este espero y les guste es del mimoso típico y clásico a ver qué tal sale y espero le den like suscríbanse y comenten si les gusta o no qué tal qué tal qué tal Típico Me dejas y luego me pasas con otro gala Clásico Pero como las latas con el méndigo WhatsApp Típico Se te hacía poquito tanto que te daba yo Clásico El vato ya tenía familia y nunca te avisó Él te puso un castillo en París Con puras mentiras Quiero un cuarto de cuatro por cuatro ¿Dónde te tenía? Aquel carro lujoso de más que te presumía Sabré a Dios quién se lo habrá prestado Si él ni bici tenía Típico Ahí viene Típico Típico Se te hacía poquito tanto que te daba yo Clásico El vato ya tenía familia y nunca te avisó Él te puso un castillo en París Con puras mentiras Quiero un cuarto de cuatro por cuatro ¿Dónde te puso un castillo en París ¿Aquel carro lujoso de más que te presumía? Sabrá Dios quién se lo habrá prestado Si él ni bici tenía Si él ni bici tenía Típico Típico Ahí vienes de robona Clásico Yo el güey que te perdona